N6A N6A, provincia de Buenos Aires N6A full race, primera edición Rural Bike La primera largada con gente de Chivico incluida Allá van Leo Mateo, Marco Miguel Ariel Polgaral Fabricio Montenegro Darío Mascar, Aníbal González Seguían las partidas La más tercera en acción también Y ya nos vamos al camino Clásico circuito de Rural Caminos anchos, bien asentados Muy buena participación Y la presencia de algunos conocidos como Ariel Polgaral Que buscaba quedarse con la general Rápidamente nos vamos a una desigratas Se adelanta la placa del 123 Sí señor Es Leonardo Mateos Cruzando al frente En la zona de clasificación En la manga habitual Mateos adelante Folgaral segundo Tercero Marco Miguel Cuarto Fabricio Montenegro Quinto Gastón Larralde En la general del E6A full race Categoría por categoría Ganador de la elite Fabricio Montenegro En la sub 23 Nicolás Anuati En la juvenil Darío Macar En la master A Mateos también ganador de la general En la B Diego Cerrudo En la C Oscar Álvarez En la D Daniel Cañete La master E también hubo Para quedó Bartolo Álvarez Las damas A para Nadia en Conta Ingrid Giller las damas B Y las damas C para Nélida Macar En la primera edición Del E6A full race Tercero impresionante Darío Macar El E6A full race Conce la mano para él Feliz La Biblia El E6A full race 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 La clave del triunfo creo que fue Mucho mérito de todos Los muchachos que vinimos juntos Durante gran parte de la carrera Y bueno y se me dio a mi hoy Teniendo un compañero ahí En un tercer lugar Un compañero y amigo de trabajo también Que hoy debutó Mi señora, la señora de él Y bueno y vinimos todos A pasar el día a disfrutar Mi viejo está allá arriba Y bueno y esa fue la clave del triunfo El balance del evento Es muy positivo por ser el primer evento Que iniciamos de Rural Bike La verdad que 180 corredores Nos visitaron acá en E6A Así que la verdad que muy contento El circuito muy bonito Y la gente se fue muy contenta Y a la intendencia de E6A Que nos apoyó tanto en obras Como en apoyo de ambulancias A Bicicletería Laura de E6A A la gente de Alagua Y a la gente de Olmo Que nos apoyó con unos obsequios Para los corredores La intendencia de La María Y a la película ¡A las e Gracias por ver el video.